Vámonos a debate y le doy la bienvenida a Horacio Esquivel, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Horacio, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros en Meganoticias. Gracias, Alberto. Buenas tardes. Horacio, tenemos que entender qué es lo que está pasando. ¿Nos importa la relación comercial con los Estados Unidos? Somos su principal socio comercial. ¿Estamos hablando de qué? ¿De 400 mil millones de dólares al año? O perdí esa cifra, pero es mucho dinero. ¿Por qué ponerla en riesgo con estas medidas que están generando ruido, incertidumbre, desconfianza? Porque aunque digan que no, lo está generando. Ellos mismos lo han dicho. Ya lo dijo el embajador Ken Salazar, a quien han desacreditado. O sea, ¿ante qué estamos? ¿Estamos arriesgando nuestra sociedad comercial, Horacio? Mira, Alberto, es algo que no entendemos bien. No sabemos si hay una estrategia o una comunicación que nosotros no conocemos. Pero la verdad es que, como ya lo dijeron en la nota previa, es la relación más importante, la relación comercial más importante. El comercio bilateral es más o menos, ya debe rebasar los 900 mil millones de dólares, más del 80%, como ustedes lo comentaban. Y casi, pues, ahí mitad y mitad, pero más favorable a México en cuanto a exportaciones. Exportamos más a Estados Unidos de lo que importamos de Estados Unidos. Entonces, tenemos un superávit comercial con ellos, además. Y, por si fuera poco, pues 12 millones, al menos, de mexicanos radican en Estados Unidos. 34 millones si consideramos a los descendientes de segunda generación y más. Entonces, creo que es una relación muy importante. Ya lo decía alguna vez a algún ex canciller, nos gusta mucho hablar de nuestros hermanos hondureños, nuestros hermanos brasileños y demás. Pero, realmente, donde tenemos la relación importante y donde están nuestros familiares y conciudadanos, pues, es en Estados Unidos. Entonces, creo que es esa la relación. Yo lo veo por un tema histórico, ideológico. No encuentro otra explicación de por qué no cuidar esta relación. Es que es eso, Horacio. Ya seguramente me lo preguntarás, pero... Es que es eso, Horacio. No entendemos... Hace ratito estábamos en una junta aquí en la redacción. No entendemos qué está pasando. Porque, como dices, hay información que hasta el momento no sabemos qué está pasando. Pero si tienes una relación comercial muy buena con los Estados Unidos, tenemos un superávit. ¿Qué nos compran, Horacio? Nuestro aguacate, nuestros limones, la manufactura de pantallas, de automóviles. O sea, todo lo que generamos nos lo compran los vecinos. Así como arriesgar como para qué estarán esperando las elecciones, el resultado en los Estados Unidos, que se defina si gana Kamala Harris, si gana Donald Trump. ¿Tiene algún significado que gane Donald Trump en particular? ¿Qué pensar, Horacio? Mira, yo creo que por un lado es esa expectativa, que se tiene la esperanza de que gane Kamala Harris, pero cada vez se ve más lejana esa posibilidad. O sea, ahorita, al día de hoy, pues Trump tiene más probabilidades de ganar. Digo, no lo vamos a saber hasta el día de la elección, pero hoy día tiene más probabilidades de ganar Donald Trump. Y Donald Trump, pues, si bien Kamala Harris no es una candidata que sea particularmente pro-México, creo que en el caso de Donald Trump va a ser más complicado. Yo no sé, Horacio, y le damos la bienvenida a José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Gracias por estar aquí con nosotros, José Ignacio. Y ahí sería tu primera pregunta para ti en este pimponeo de debate. Si gana Kamala Harris, ella es abogada, fue fiscal de California, sabe de leyes, y entonces ella pudiera entender mucho mejor el galimatías, el embrollo, el desaseo que estamos viviendo en esa confrontación ejecutivo-legislativo que está pasando. Yo creo que ella la entendería mejor que Donald Trump, que Donald Trump es un empresario, con todo respeto, pues, heredó la fortuna, muy bueno para hacer negocios, algunos de ellos, pues, también medio irregulares. Pero, ¿qué nos conviene más o qué estaría esperando México? Y en México me refiero al gobierno, que son los que deciden, que gane Trump o que gane Kamala. ¿Cómo ves esto, José Ignacio? Sí, a este checklist que haces de Kamala Harris, habría que agregar, Alberto, Horacio, saludos. Que Kamala Harris es más proteccionista que Trump. Este, Alberto, hay que recordar lo que precisamente dijo hace un mes Kamala Harris, en el sentido de que decía Kamala Harris, hace unos... el 26 de septiembre, recién pasado, de que dijo Kamala Harris ese día, recordó lo que votó el 9 de septiembre de 2020, en torno a que votó en contra del Tratado de Libre Comercio, que ahora conocemos como T-MEC. Por un lado y por otro, el 26 de junio, recién pasado, Alberto, este Horacio, Biden regresa a México a la sección 232. La sección 232, Alberto, es la sección comercial más proteccionista de Estados Unidos. Fíjate lo que son las cosas con relación a lo que tú dices en cuanto a que exaltas la figura jurista, abogada de Kamala Harris, y minimizas la figura de empresario. Bueno, Trump vio con esa denostación que tú haces de empresario de Trump, vio a Trump a México como un aliado comercial. ¿Por qué? El 3 de noviembre de 2019, Alberto, Donald Trump saca a México de la sección 232, es decir, de la sección más proteccionista de Estados Unidos. Entonces, en 2024, 26 de junio de 2024, esta libertaria, que yo le llamo así a Kamala Harris, junto con Biden, como tú dices, sabe de leyes, bien pudo haber convencido a Biden para que no regresara a México a la sección 232. Esto por un lado. Y por otro, Alberto, aquí es muy importante recordar que ya sea Harris o Trump siempre se van a ceñir con relación a el artículo 1, fracción octava de la Constitución de Estados Unidos. Todo discurso que pronuncie, en su caso, que pronunció Donald Trump o que pronunció Biden, por ejemplo, este citado discurso del 26 de junio, siempre comienzan los presidentes de Estados Unidos, Alberto, citando ese artículo. ¿Por qué? Porque hacen referencia precisamente a, uno, el proteccionismo, y dos, por lo mismo, el rescate laboral de los trabajadores, de las trabajadoras. Es muy importante revisar en ex la cuenta de Kamala Harris ese día del 26 de septiembre recién pasado, Alberto. Y ahí coloca a la vicepresidenta dos, digamos, entre comillas, dos comunicados. Uno nos recuerda cómo votó el 9 de septiembre de 2020, por un lado, y por otro, dice, citando el artículo 1, fracción octava de la Constitución de Estados Unidos, vamos a proteger a los trabajadores y vamos a proteger la economía de Estados Unidos. No lo dice Trump, lo dice Harris. Ah, caray, pues está interesante ese asunto, Horacio. José Ignacio, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos, regresamos con este tema, ¿no? Porque es la verdadera cara de los demócratas y ante eso nos pudiéramos enfrentar. Volvemos en dos minutos. Fútbol americano, esto es rudeza innecesaria, castigo, rudeza innecesaria. ¿Por qué estar haciendo estos cambios en el poder judicial con tanta celeridad como si quisieran hacerlo antes de las elecciones de los Estados Unidos? ¿O para qué, Horacio? ¿Algo que me interrumpió a la relación? Bueno, yo creo que ahí no, ahí me escuchas, ¿verdad? Sí. Yo creo que se está subestimando la reacción que pueda tener el gobierno de Estados Unidos. Creo que pudiera tener consecuencias graves en cuanto, ya lo vimos en las famosas inversiones por el efecto del new shoring, que no han llegado, pudiera haber consecuencias en la inversión en general y algo muy delicado, que pudiera haber una baja de la calificación del grado de inversión de México, lo cual implicaría un gasto o costo financiero mucho mayor para el gobierno de México. Esas serían posibles consecuencias de esta medida que tú mencionas, ¿no? De los cambios en el poder judicial. Creo que la más inmediata sería la pérdida del grado de inversión y eso pues trastocaría todo el escenario macro que ha planteado el gobierno para el siguiente ejercicio. Es decir, tendría que destinar mayor cantidad de recursos para el servicio de la deuda que tiene contraída con acreedores internacionales. Y eso sería un golpe muy fuerte para la economía mexicana. Explícanos esto rápidamente. O sea, ¿qué es el grado de inversión? O sea, ¿esta incertidumbre podría bajarnos el grado de inversión y por qué nos costaría? Claro, bueno, las calificadoras, las principales, Standard Poor's, Moody's, etcétera, miden el grado de riesgo que representa cada economía. De acuerdo a estas calificadoras, México ahorita tiene el grado mínimo de inversión que es la calificación mínima necesaria para que el costo de las deudas que contrae el país tengan beneficios o características más benéficas para la economía en general. Esto hablamos de una tasa de interés menor. Si se pierde ese grado de inversión, pues se considera que el país es mucho más riesgoso como posible acreditado. Entonces, el costo de la deuda se incrementa automáticamente. Esto que implica que lo que tiene asignado, el presupuesto que se tiene asignado tendría que reorganizarse de tal manera que se cubriera ese costo financiero adicional por incremento en las tasas de interés que automáticamente se elevarían si se pierde ese grado de inversión. Entonces, esto pende de un hilo. Y ahorita los norteamericanos están muy concentrados en su elección, pero ya que se defina quién es el nuevo presidente, creo que esto se va a poner muy en el ojo de todos los actores. José Ignacio, ¿cómo ves esta situación? Nuestro grado de inversión, el dólar en transacciones intercambiarias ya ayer rebasó la barrera de los 20, volvió a bajar un poquitito, ahorita está otra vez arriba de la barrera de los 20. ¿Cómo ves, José Ignacio? Sí, habrá que ver, y esto apenas va a comenzar, Horacio, vamos a tener noviembre, un mes muy similar a lo que tuvimos en junio de una enorme corrida cambiaria y no es por la economía mexicana, son por indicadores que desde este miércoles ya se sienten. El viernes viene la información sobre los pedidos manufactureros y los pedidos manufactureros de Estados Unidos no son aragueveños, por un lado, y por otro, esto también lo vamos a tener la próxima semana, Horacio, la parte referente a la información sobre el número de solicitudes de desempleo. Si bien no se espera una caída drástica, pero sí hay un descenso. Y también no se nos olvide de que tenemos, por supuesto, la gran fecha del 5 de noviembre, pero por calendario esto es estrictamente tomando en consideración que se tiene con de Híjole, estamos teniendo problemas contigo, José Ignacio, vamos a tratar de comunicarnos vía telefónica para escuchar tu audio. Vamos mientras a hacer una pequeña pausa, Horacio, Juan Ignacio, regresamos en dos minutos. Este tema está muy interesante porque estamos entrándole cada vez más al fondo, volvemos. Juan Ignacio, José Ignacio, ya estamos de regreso, entonces ahora sí, José Ignacio, entonces nos estabas explicando toda esta situación a la que nos vamos a enfrentar y el próximo 5 de noviembre, próximo martes, por cierto, lo invitamos a que siga esa cobertura en Meganoticias porque vamos a tener todos los detalles de una de las elecciones más importantes para México de los últimos años. José Ignacio, adelante. Sí, y también tenemos Alberto Ignacio el 7 de noviembre la reunión de la Reserva Federal que el pronóstico es que mínimo baje 25 puntos bases la tasa de referencia. El 15 de noviembre, por supuesto, tenemos la entrega del presupuesto del paquete económico en México 2025 y el 27 de noviembre, si esto fuera menor, Banco de México tiene su reunión de política monetaria, lo cual también podríamos tener una reducción en la tasa de referencia de 25 puntos base, aunado a otro tipo de indicadores que son alrededor de 15 que vamos a tener en noviembre. eso va a provocar que se mueva el peso. Un tema que es muy importante tener aquí en la agenda Alberto Horacio es que entre el 7 de noviembre y el 15 de noviembre se va a dar el fallo del panel sobre lo que se conoce coloquialmente sobre la controversia entre México, Estados Unidos y Canadá sobre el maíz transgénico. Todo esto va a mover el tipo de cambio y son cuestiones totalmente que sí, inciden en torno a la política monetaria, pero que no es resultado estrictamente de cuestiones de mal manejo de la macroeconomía. Inciden todos estos indicadores, principalmente en la parte referente a el tipo de cambio tomando en consideración Horacio, que el tipo de cambio no deja de ser un commodity. Puede ir a la baja, puede ir a la alza y aquí mucho depende de la cobertura que tengan las empresas, de la cobertura que tengan los países al respecto, Alberto. Entonces, no hay que preocuparnos por el dólar. Está en 20.06 en estos momentos. Digamos que no afecta mucho. Tenemos más de 220 mil millones de dólares en reservas. Estamos blindados con esa política neoliberal que aunque la rechazaban, la siguen manteniendo Horacio. Rápidamente, Alberto, fíjate, en mayo terminamos este tipo de cambio en 16.83 y en ese momento se decía que no era mejor para la economía tener un peso apreciado. Bueno, aquí depende cómo veas el tipo de cambio. Por ejemplo, ahora tiene mucho que ver, beneficia mucho al sector exportador, por supuesto, al sector turístico. más ahora en este puente que se avecina. No es lo mismo tener un tipo de cambio 16.83 en la parte turística que ahora como lo tenemos en 20.18. Sí, salimos ganando, pero ese superpeso que nos vendieron como que es la fortaleza, pues tenía sus asegúnes. Horacio, entonces, ¿cómo viene el presupuesto para el próximo año? El presupuesto de la Federación en México, fecha máxima 15 de noviembre. Ahí, ¿qué? Viene muy apretado. Sí. Viene muy apretado. Recordemos que el gasto en pensiones no contributivas, que son los programas sociales, ha aumentado mucho, casi está en el billón de pesos si consideran todos los programas sociales. Aunado a ello, pues tienes que considerar ya todo el gasto no programable, que es lo que ya está dado, digamos, lo que se le tiene que dar a los estados, a los municipios, la nómina de los burócratas, en fin, es un presupuesto que va a venir muy apretado. Y como la economía está creciendo menos de lo que se había esperado, está creciendo al 1.5, cuando debiéramos crecer arriba del 2, por lo menos. Recordemos que antes la tasa promedio de crecimiento anual era de arriba del 2%, y este sexenio que terminó, pues el crecimiento promedio anual fue del 0.8, que es muy bajo, no había una tasa tan baja desde la época de Miguel de la Madrid. Entonces, menor crecimiento implica menor recaudación, y menor recaudación implica que tienes menos recursos para ejercer el presupuesto. Entonces, si aunado a ello los riesgos potenciales que son riesgos reales se concretaran, como son esta baja en la calificación, creo que pondrían aprietos a las finanzas públicas de México. El déficit horario, el déficit horario, el déficit horario, este año, ¿de cuánto fue y en cuánto lo pretenden establecer para el año entrante? Bueno, para este año fue del 6% del PIB, que es muy alto. Recordemos también que ya traíamos un déficit primario, que es el déficit o el balance que se tiene antes del pago de los intereses de la deuda, y que este indicador solía ser positivo. Cuando ya lo traes en negativo, ya es un foco rojo. Si adonado a ello tienes el déficit completo ya con 6 puntos del PIB, eso quiere decir que lo tienes que financiar. Cada punto del PIB son 350 mil millones de pesos, entonces ese déficit de nada más hay que multiplicar 6 por 350 y nos da el tamaño del déficit que se tendrá que financiar. Para este año se propone reducir, según decía Hacienda, en 3 puntos, o sea que sea de 3 por ciento del PIB el déficit fiscal, vamos a ver si se concreta, va a estar muy complicado por la carga o la presión al gasto que ya se trae en todos los compromisos que se tienen. José Ignacio, por último, nos queda un minuto, entonces, ¿lograrán bajar el déficit al 3 por ciento o la macroeconomía se ha manejado de manera saludable? Sí, necesariamente lo tienen que reducir precisamente para dar cabida ya lo explicó muy bien Horacio, tomando en consideración aparte de que vamos a tener para 2025 una caída drástica en el crecimiento de la economía, si bien va para 2024 la economía estaría creciendo 1.5, pero para 2025 va a ser más drástico e igual, si bien va la economía estaría creciendo 1.1 por ciento, sumado a lo que ya precisó este Horacio, para no repetirlo, en torno a todos los compromisos, ahí aquí habría que agregar que habría más presión en el gasto social con relación a lo que ha prometido la presidenta, por ejemplo, en reducir la edad para otorgar más apoyo a adultos mayores, por un lado y por otro también la parte referente a el mantenimiento de la nueva infraestructura que dejó el gobierno anterior porque no solamente es el gasto en cuanto a la inversión a la construcción sino ahora darle mantenimiento al respecto y por supuesto esto va a provocar que haya mayor egresos y los ingresos estarían siendo menores por la cuestión de la caída de la economía. No, pues sí está duro y esperemos que Horacio, Ignacio, dos bocas pues ya empiece a refinar o todavía no, cuánto le falta, ahí hay que seguirle metiendo dinero para echarla a andar como un motor y pues sigue enfatándole piezas, sigue enfatándole mantenimiento. Muchos decían es que va a dar va a funcionar de manera completa hasta el 2027, no, 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 ya, ya este diciembre, pura palabrería. Horacio, José Ignacio, pues bueno, estar al pendiente del manejo de la economía, hay un manejo sólido de la administración anterior, muy neoliberal, qué bueno, que lo mantuvo así y esperemos esas fechas claves que dices, José Ignacio, a ver cómo nos va en la economía, esperemos todos que nos vaya bien. Horacio, José Ignacio, muchísimas gracias por haber estado aquí en Meganoticias, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y regresamos con más información, gracias a los dos. Al contrario.